...para comenzar... ...calón al aire domina el brinco el equipo de los Piratas de Quebradillas... ...territorio ofensivo... ...Mudiai... ...Kaudiase... ...Kaudiase con el balón... ...jugando en high low con Mudiai... ...step away, suelta bien, falla... ...se queda con ella ya en Clavel... ...bien alto Piñero ahí en ese balón... ...Clavel de bien atrás, suelta y falla... ...se queda con ella López... ...es con el balón... ...ataca ahí... ...no hubo nada ahí... ...ahí bola entre dos, vamos a ver a quién pertenece... ...la posesión sigue perteneciendo a los indios de Mayagos... ...secando el tablocillo ahí... ...se tiraron los muchachos... ...a luchar por el balón... ...juego agresivo comenzando... ...todo el mundo quiere la bola... ...empezaron temprano... ...Jorjito Matos con el balón... ...todos su movimiento... ...y Jorjito... ...se queda un segundo... ...suelta... ...falla... ...se quedan los indios con el balón... ...suelta y falla... ...buena defensa de Odiaze... ...le vio el tiro por completo... ...cambió la mecánica por completo... ...ese tiro que estaba frente al aro... ...luchando ese rebote... ...se queda con ella Jorjito... ...territorio ofensivo... ...con el balón la tiene Perkins... ...a Lopes... ...Jorjito Matos... ...pero en la cortina... ...hubo una falta personal... ...la falta es de... ...Reth Piñeiro... ...es su primera... ...Tori se han jugado... ...un minuto... ...diez segundos... ...nadie ha notado todavía... ...ambos equipos... ...han intentado... ...en dos ocasiones... ...está cero a cero... ...en el barrio mío le dice... ...tan a Chivas... ...8.45... ...suelta... ...incomodísimo... ...Perkis no pudo hacer... ...se queda con ella... ...Yan Clavel... ...Clavel con el balón... ...sigue Clavel... ...lateral izquierdo... ...la entrega Odiaze... ...Odiace frente a Perkins... ...cruzado bien a Carlos Hemor... ...a Mudia... ...y a Zaya Piñeiro... ...en el medio... ...le restan 10 segundos... ...en el reloj de 24... ...Yan Clavel consigue a Red solo... ...va a buscar un triple... ...suerte y falla... ...rebote de Perkins... ...quizá Jorjito Matos... ...sigue existiendo quebradillas... ...los carácter de 3... ...desde los últimos partidos... ...no han tenido suerte... ...hay un late call ahí... ...y en la jugada... ...ataca Mayagüe... ...recibe la falta personal... ...la falta... ...se cobra la falta... ...a la línea... ...el número 20... ...por el equipo... ...de... ...los Indios de Mayagüe... ...Jordan Sintrón... ...en la línea del tiro libre... ...con el número 20... ...8'15 por jugar... ...se suelta en buena rotación... ...y la convirtió... ...la primera para Jordan Sintrón... ...el primer puntito para los Indios... ...en mucha concentración... ...en la línea de Jordan... ...suelta en buena rotación... ...failó... ...Mudiay... ...a territorio ofensivo... ...por el equipo de los Piratas... ...8'10 por jugarse... ...el lateral izquierdo... ...marcado por Jorgito Amato... ...Mudiay buscando a quien desmonta... ...se la entrega a Carlos Emory... ...sale de cortina... ...Jan Clavel... ...Clavel sigue con el balón... ...y en la jugada antes... ...recibe la falta personal... ...un juego lento hasta ahora... ...identificando cómo va a ser la ofensiva... ...a cada equipo... ...intentando abrir una brecha... ...pero no han tenido suerte... ...correcto... ...la tiene Mudiay... ...lateral derecho... ...gira muy bien... ...suelta... ...incómodo... ...falla... ...se queda con ella... ...Sintrón... ...Sintrón por el lateral derecho... ...a toda velocidad se detiene... ...tratando de hacer cambio de dirección... ...para el Tribor... ...se le entrega a Perkins... ...el zurdo es peligroso... ...se le entrega a Sintrón... ...le da todo el espacio... ...suelta bien y falla... ...rebote de Piñeiro... ...Piñeiro a territorio ofensivo... ...7'34 por jugarse amigos... ...aquí en la Rey... ...Mondalbao... ...a la pintura... ...ataca y falla... ...se queda con ella... ...Sintrón... ...buena defensa del equipo de Mayagüez... ...seis manos encima de... ...de Piñeiro... ...que estaba debajo del canasto... ...y... ...Luis López... ...se estacionó... ...pero en la línea de outside... ...Hay ten over... ...para el equipo de los indios de Mayagüez... ...Hay ten over para Mayagüez... ...hay suerte para quebradillas... ...hay suerte... ...bendición de los altos... ...porque... ...no le tengo el pulso... ...en anotar ese canastazo... ...7-17 por jugarse... ...debradillas sin anotar... ...lindo el pase... ...en el pick and roll... ...falla... ...Saya Piñeiro... ...se hackear ese aro... ...se hackear ese aro... ...cate un abrelata... ...Doyle con el balón... ...pierde el balón Mayagüez... ...se va a correr Mudiay... ...vamos a ver si la libramos... ...pase a Emory... ...Emory... ...se la entrega Mudiay... ...que va a soltar... ...a buscar un triple... ...falla... ...rebote de Jorito Mato... ...6-50... ...ataca Luis López... ...la pone bien con la zurda... ...y la convirtió... ...Yan Clavela... ...territorio ofensivo... ...3-0... ...el marcador amigo... ...Yan Clavela... ...ataca incómodo... ...y la convirtió... ...y en la jugada... ...consigue la falta personal... ...bien incómodo... ...el carácter... ...guardamos el gol... ...de Palanex... ...agresivo... ...Clavela... ...ahí todo buscando... ...cómo destapar ese aro... ...y crear dinámica... ...ahí mismo en la ofensiva... ...del equipo de quebradilla... ...que no ha tenido suerte... ...hace que es ofensiva... ...abismal... ...que te comienza... ...sí... ...la bola se ha salido... ...en realidad... ...pero... ...han sido muchas veces... ...tiros cómodos... ...a la línea ya en Clavel... ...en mucha concentración... ...suelta... ...en buena rotación... ...y la convirtió... ...y alma y sin prisa... ...el equipo... ...de... ...los indios de Mayagüez... ...de la mano de Luis López... ...ex León... ...hacia Jordan Sintrón... ...nos sigue a Perkins... ...el zurdo es peligroso... ...el zurdo es peligroso... ...te lo dije... ...la convirtió suma a dos... ...domina... ...a Red Piñero... ...en ese poste bajo... ...se le posteó bien... ...5 por 3... ...el marcador... ...Mudiay con Calma... ...suelta y falla... ...esqueteando el balón... ...con el aro... ...Tori... ...baila en el aro... ...pero... ...continúa para otro lugar... ...le dieron el espacio... ...A Doyle... ...toma el tiro y falla... ...rebote de Piñeiro... ...ayán Clavel... ...Clavel... ...ataca por el medio... ...lito el pase... ...a Piñeiro... ...Piñeiro ataca... ...incómodo... ...pero... ...se llevó... ...falta personal ofensiva... ...atropelló... ...la defensa... ...bien colocado... ...Luisito López... ...ahí esperando a... ...a Red Piñeiro... ...que después que entró... ...muy bonito... ...por toda la línea... ...no pudo completar... ...tori quebradilla... ...tira para un 12 por ciento... ...uno en nueve... ...Mayagüez no está lejos... ...lleva uno en cinco... ...en fin del gol... ...en tres puntos... ...cero en cuatro... ...para quebradilla... ...cero en dos... ...para Mayagüez... ...Luis López... ...a territorio ofensivo... ...5'40 por jugarse... ...amigos de este primer parcial... ...López con el balón... ...Jolito Mano... ...sale de cortina... ...se mete en tráfico... ...retrocede... ...la juega... ...en la bomba... ...Perkins... ...suelta bien y falla... ...rebote... ...eh... ...Gilberto Clavel... ...que entró a cancha... ...cambio por Carlitos Eno... ...Clavel con el balón... ...Clavel en el medio... ...andando a limpiar... ...Clavel... ...de restan 10 segundos... ...en el rol de 24... ...tiene que darse prisa... ...buscando a quien desmonta... ...decide buscar un triple falla... ...de bote de Jorjito Mano... ...seguimos insistiendo... ...que verdadilla... ...en ese tiro de tres... ...hay que rotar el balón... ...hay que mover... ...el balón nos costó tres... ...Jorjito Mano... ...suelta de tres... ...y la va a ir ardiendo en fuego... ...tiramos faltando seis segundos... ...pero no sin rotar el balón... ...el balón Odiaza... ...Odiaza... ...gira muy bien... ...suelta mejor... ...pero falla... ...rebote se queda con ella... ...Doyle... ...Doyle el versátil... ...con el balón en el lateral derecho... ...buscando... ...que hacer... ...continúa con ella... ...de espalda al canasto... ...Doyle... ...continúa... ...Doyle frente a Budiay... ...suelta bien... ...incómodo... ...y la valla ardiendo en fuego... ...suma dos... ...bueno amigo... ...restando 4.34... ...de acción de este primer... ...sabemos que puedes hacerlo... ...y nos encanta verte lograrlo... ...Cabuico operativa... ...está contigo... ...aquí a la... ...Raymond Dalmau... ...se reanuda el partido... ...Tori... ...10 a 3... ...domina... ...Mayagüez... ...Obi Harry con el balón... ...Odiaza... ...el tiempo... ...buscando una reacción... ...ofensiva... ...Mudiaz... ...a Gilberto... ...tra vez... ...que suelta la... ...sirve de 3... ...y falla... ...remata... ...Odiace... ...pero no hubo nada fallo... ...a Luis López... ...a correr con calma... ...el ex León... ...tiendo cambio... ...dirección... ...excelente... ...el movimiento de Luis López... ...lo desmontó... ...excelente... ...suma 2... ...hay que ajustar... ...hay que ajustar... ...en esa defensa... ...dejar a Luis López... ...suelto por ahí... ...es un peligro... ...12 por 3... ...se la entrega Gilberto... ...Hilberto Clavel... ...a Mudiaz... ...Mudiaz con el balón... ...suelta... ...incómodo... ...y la convirtió... ...3, 42... ...primero 2 para Mudiaz... ...y bien necesario... ...esa... ...esa ofensiva... ...para el equipo de Quebradilla... ...tiene que llegar la ofensiva... ...12 por 5... ...cominando los indios... ...Luis López con el balón... ...y con gran confianza... ...frente a Willow Cruz... ...se la entrega a Perkins... ...el zurdo peligroso... ...cuando resta el 5 segundos... ...en el reloj de 24... ...suelta... ...comodo contra la Clínico... ...suma 2... ...tremendo el canasto... ...ahí de Perkins... ...punto 3 y 4... ...14 por 5... ...mudo cruz con el balón... ...Hilberto Clavel... ...abobijar... ...a Odiasi... ...que decide atacar... ...suelta con el gachito... ...y falla... ...no le entra nada... ...Odiasi hoy... ...nada... ...no... ...no... ...ni una... ...vamos... ...continua la acción... ...50 por jugarse... ...2... ...suelta incómodo... ...falla... ...se queda con ella... ...Mudiai... ...se va en transición... ...mucho hirio... ...4... ...lito el pase... ...pero falta personal... ...y esa es bloqueando... ...2.43 por jugarse... ...pasó el balón... ...este... ...identifican que la bola va al lado... ...sí... ...al lado... ...2.43 por jugarse... ...14 por 5... ...14 por 5... ...vamos a ver... ...el balón va al lado... ...vamos a ver... ...haciendo cambios... ...el equipo... ...de los indios de Mayagüez... ...se va bajito... ...quebradilla también ahora... ...con Willow... ...Bobby Harry... ...Clavel... ...y le dio excelentes minutos... ...Luis López sale al banco... ...entra allí... ...con el equipo... ...de los indios de Mayagüez... ...sigue... ...con el balón... ...mudiay... ...lateral derecho... ...consigue a Willow... ...a Bobby Harry... ...suelta de bien atrás... ...a buscar un triple... ...y la valla ardiendo en fuego... ...y eso... ...eso es lo que se esperaba de Harry... ...que saliera del banco... ...a producir inmediatamente... ...como le hizo sus primeros partidos... ...el trancitrón... ...a Jorjito Matos... ...que... ...pierde el balón... ...va fuera de la línea... ...vamos a ver... ...enover... ...pertenece a los piratas... ...de quebradilla... ...aprieta la defensa... ...ahora los piratas... ...se acercan... ...apenas seis puntos... ...Willow Cruz con el balón... ...marcado por Matthew Lee... ...entrega Mudiay... ...marcado por Jorjito Matos... ...y Mudiay... ...lateral izquierdo... ...suelta... ...comodísimo... ...perfecta... ...subador... ...encontrando el aro Mudiay... ...en hora buena... ...Tori... ...en hora buena... ...y reacciona... ...el equipo de los piratas de quebradilla... ...antes del tiempo... ...estaban tirando un 9% de los field goal... ...ya por lo menos... ...han ido subiendo... ...ese porcentaje... ...14 por 10... ...se acercan a 4... ...Ferkey frente a Odiasi... ...y le ponen tapón... ...ese corcho... ...no es de vino... ...ni chileno ni argentino... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...no lo puede creer Odiasi... ...con las manos arriba... ...bien... ...se pintó cuando la bola... ...ya estaba en el piso allá... ...ahora sí... ...el balón va afuera de las líneas... ...pertenece a quebradilla... ...no hubo foul... ...no hubo foul... ...consultaron los árbitros... ...un corcho... ...a la perfección... ...papá... ...no sé... ...Bobihari a ponerle en juego... ...apenas 3 canastos de campo... ...ha metido quebradilla... ...18%... ...1.35 por jugarse... ...amigo Bobihari... ...con el balón a Mudiay... ...Mudiay con el balón marcado... ...oh... ...poniéndole... ...buena defensa... ...pero... ...hay falta personal de Jeff Early... ...empujando... ...la falta es antes... ...va al lateral... ...1.27 por jugarse... ...14 por 10... ...se acercan a 4... ...piratas de quebradilla... ...comienzo lento... ...esco al plento de ambos equipos... ...esco al plento de ambos equipos... ...esco al plento de ambos equipos... ...ah... ...a Bobby Harris... ...a Mudiay... ...que va a buscar un triple... ...suelta y la maya ardiendo en juego... ...suma 3... ...se calentó Mudiay... ...en hora buena... ...14 por 13... ...es de 1 la ventaja... ...se reduce a 1... ...la ventaja de los indios de Mayagüez... ...Jorjito Matos... ...no... ...suelta y cómodo... ...y vamos a ver... ...con el balón... ...indican que corrió... ...con el balón... ...hay cambio por el equipo... ...bien forzado... ...de los indios de Mayagüez... ...hay cambio... ...sale ellos... ...dan Daniel Sintrón entra... ...Benjamín Colón... ...forzando esa jugada ahí... ...tuvo dos encontronazos... ...y fue Mati Uli... ...sacó el gol... ...14 por 13... ...el balón Mudiay... ...Mudiay... ...le ponen tapón... ...y ese corchono es de vino... ...se va a correr el equipo... ...de las manos de Doyle... ...indios con el balón... ...las flechas han volado... ...suelta y falla... ...rebote... ...se queda con ellos de hace... ...uy... ...estaba allá arriba Tori... ...Auilo Cruz bajó del foco... ...la tiene... ...Gilberto Clavel... ...el lateral izquierdo... ...Gilberto de espalda... ...frente... ...a Benjamín Colón... ...se le entrega a Odiase... ...Odiase... ...problemas al recibir... ...suelta... ...bien... ...y sumado... ...muy defendido... ...Odiase... ...gran canasto... ...excelente los movimientos... ...step back... ...y el equipo de los Piratas de Quebradillas... ...amigos... ...se va de uno al frente... ...la primera vez en el partido... ...que toma ventaja... ...cuando restan... ...14 segundos... ...de este primer parcial... ...Doyle con el balón... ...Doyle cuando restan 8... ...sigue 7 segundos... ...sigue Doyle... ...tratando de aplicar la dormilona... ...Doyle pero... ...lejos del balón... ...una falta personal... ...restando... ...3.9 segundos... ...vamos a ver... ...a sacar... ...sacar el balón al lado... ...3.9 segundos... ...Tori... ...una sola jugada para Mayagüel... ...que busca... ...terminar este... ...este... ...este cuadro de arriba... ...se la entrega Perkins... ...que resta un segundo... ...suelta... ...sonando la chicharra... ...y falla... ...bueno amigos... ...culbina... ...este primer parcial... ...dominado por los Piratas de Quebradillas... ...Piratas de Quebradillas... ...así que Nicolás... ...saludamos a Nicolás... ...el Nico Rodríguez Adames... ...que está aquí conectado... ...mi amiguito de cuatro años... ...disfrutando... ...así que Nico... ...gózate la que la tiene... ...Wilo Cruz... ...Wilo con el balón... ...sigue Willo... ...buscando qué hacer... ...Wilo en el lateral derecho... ...Wilo... ...la entrega Odias... ...se ha marcado por mi hermanazo... ...Lowen Pérez... ...de la Marina Puerto Rico... ...a Gilberto Clavel... ...Gilberto... ...ataca... ...suelta... ...bien incómodo... ...falla... ...pero la jugada... ...recibe la falta... ...personal... ...un poco más agresivo... ...ahora el equipo de Quebradilla... ...entrando... ...buscando... ...bucando esa... ...esa penetración... ...para meter en falta... ...ya que dominan... ...estatura... ...el equipo de Mayagüez... ...intentando sacar... ...ventaja de esa estatura... ...9.37... ...disfrutando... ...aquí en la noche... ...de Liberty... ...amigos... ...no... ...va a ser otra... ...tu mundo... ...mejor conectado... ...a la línea... ...Gilberto Clavel... ...suelta en buena rotación... ...y falló... ...ay Nico... ...9.37... ...15 por 14... ...a la línea... ...a buscar la segunda tirada libre... ...Gilberto Clavel... ...mucha concentración... ...suelta en buena rotación... ...y la convirtió... ...territorio ofensivo... ...Matthew Lee... ...Lee con el balón... ...lateral derecho... ...a Owen Pérez... ...Benjamín Colón... ...Colón fue pirata... ...al Owen... ...Matthew... ...Lee... ...Lee... ...lateral derecho... ...le restan 8 segundos... ...el reloj de 24... ...tiene que darse prisa... ...restan 5... ...suelta bien... ...Louis Falla... ...Jeff Early... ...se van a correr... ...de la mano de Willow Cruz... ...los piratas... ...ataca bien Willow... ...pero... ...es correcto... ...la 310... ...la 3-pote... ...atropelló... ...la 2-pick-on-round... ...y... ...es falta personal... ...ofensiva... ...yo la vi más cerraí... ...yo tuve un nudo ahí... ...yo vi a Benji moviéndose... ...pero él está más cerca... ...que yo la reclama... ...pero cuando... ...yo ese último dribble... ...que baja el cuerpo... ...y cuando baja el cuerpo... ...sabes... ...ese brazo... ...es 3-pote... ...pero... ...sabrosa esa explosividad... ...del Willow Cruz... ...falta ofensiva... ...los indios... ...a la ofensiva... ...Matthi Uli... ...con el balón... ...16 por 14... ...amigos... ...es de 2 la ventaja... ...para los piratas... ...de Quebradilla... ...gozando en la casa... ...de Raymond Dal... ...vamos con el Joey Medina... ...en la producción... ...ataca bien... ...y falla... ...remata... ...y la convirtió... ...alán el marcador... ...los indios de Mayagüez... ...8-25... ...por jugarse... ...amigos... ...16 iguales... ...16 iguales... ...Mayagüez... ...dominado el rebote... ...15 a 11... ...sin embargo... ...se ha visto más... ...más... ...más acción... ...de los piratas... ...en los tableros... ...que... ...que de Mayagüez... ...y... ...hay una falta personal... ...de Willow... ...de Willow... ...y en la segunda... ...en el último minutito... ...el balón corresponde... ...a los indios... ...esas faltas duelen... ...con el juego empate... ...estamos cogiendo el ritmo de juego... ...ahora... ...estamos en nuestra zona ofensiva... ...eh... ...hay que... ...hay que jugar más cauteloso... ...la pasa factura al final... ...Matthi Uli con el balón... ...Troyance Clavel al partido... ...Luis López... ...López con el balón... ...López suelta... ...solito... ...falla... ...se queda con ella... ...Alexis Hervebo Colón... ...amudiay... ...adelantado a Gilberto Clavel... ...gilberto Amudiay... ...y a el lateral derecho... ...a Gilberto... ...más solito... ...falla... ...rebote... ...se queda con ella... ...Bobby Harris... ...ah... ...errático que intercepta... ...Jorgito Matos... ...Matos a territorio ofensivo... ...consigue bien estacionado... ...ahí es... ...Ferley... ...suma... ...suma... ...el bombazo... ...diecinueve por dieciséis... ...diecinueve por dieciséis... ...mudiay con el balón... ...alta personal... ...ofensiva... ...ofensiva... ...y... ...y... ...hubo... ...otro atropellado... ...en el partido... ...van sin freno los muchachos... ...por ahí... ...hoy va a aparecer... ...ah... ...dolvíate de eso... ...calle mojada... ...peligro... ...ah... ...comiéndose las luces... ...y esos boletos... ...aumentaron de precio... ...abismal... ...y cinco cada vez... ...seis cincuenta y cinco... ...por jugarse... ...no me creas... ...ah... ...ah... ...tiene Bobby Harry... ...suelta... ...en flotadora... ...la convirtió... ...seguimos esperando... ...eso mismo de Bobby Harry... ...excelente los movimientos... ...y el canasto... ...en flotadora... ...buenas manos de Bobby... ...ahí también... ...se la lleva Bebo Colón... ...ayán Clavel... ...que va con el triple... ...falla... ...se queda con el rebote... ...a Huérez... ...a Matthew Lee... ...seis treinta por jugarse... ...amigos... ...dominan por el mínimo... ...los piratas de quebradillo... ...Owen con el balón... ...sigue Owen... ...lindo el pase... ...excelente River... ...pero vaya el León... ...lindo... ...se van a correr los piratas... ...y esos son los León... ...que paga el precio... ...Hilberto Clavel con el balón... ...consigue cortando... ...a Bovijare la pierda... ...intersecta... ...Owen Pérez... ...acá la intercepta... ...Bébo Colón... ...pero en la jugada... ...hijo algo de fuerza... ...fuebo esta persona... ...buena la intención... ...en ese pase ahí... ...pero... ...eh... ...no pudo retenerla... ...Bobby... ...pase muy duro... ...Bobby venía entrando... ...con gran velocidad... ...pero no, no... ...no pudo retener el balón... ...hay sustitución... ...porquebradilla... ...sale Clavel... ...entra Odiay... ...sale Moodyay... ...también entra... ...Reth Piñero... ...ahora que se compone ahora con... ...Bobby Harris... ...Reth Piñero... ...Odiay... ...eh... ...Clavel... ...y... ...Bébo Colón... ...en cancha por los piratas... ...de quebradillas... ...que dominan... ...20 a 19, Tori... ...6 minutos de acción... ...bendice la señor... ...20 por 19... ...gozando aquí... ...con el Crocs y el Joey... ...ataca Luis López... ...espectacular... ...desmontado como Lego... ...suma dos... ...y en la jugada recibe... ...la falta personal... ...excelente movimiento... ...y sigue... ...y sigue atacándote... ...cada vez que toma el balón... ...Luis López... ...sigue intentando entrar... ...creando circunstancias... ...creando jugadas... ...ahí vemos cómo consigue... ...la falta y el canasto... ...5'54 por jugar... ...21 por 20... ...se va de uno... ...el equipo de los indios... ...de Mayagüez... ...ay Nicolás... ...enfoca Nico... ...que estamos aquí... ...en la Rey Montalbano... ...a cobrarla... ...el... ...Luis López... ...excelentes minutos... ...los ha aprovechado... ...Luis López... ...luego del cambio... ...trasladado... ...de los Leones de Ponce... ...hacia los indios de Mayagüez... ...rindiéndole fruto... ...a los indios... ...así bien Víctor... ...el hubiera sido... ...un excelente anotador... ...y lo está demostrando... ...en este partido... ...y en todos los partidos... ...para ver que le dan el tiempo... ...correcto... ...22 por 20... ...Wilo con el balón... ...lateral izquierdo... ...a cuatro pies retirados... ...de la línea de tres... ...Wilo... ...hicharra... ...falla... ...se queda con ella... ...pergis a Luis López... ...que no le tiembla la puñeca... ...vemos a Mayagüez... ...corriendo, adelantando... ...empujando el balón con Luis... ...ahí va Luis de nuevo... ...y ahí va Luis de nuevo... ...ataca con la izquierda... ...y la convirtió... ...tiene que venir el ajuste... ...contra Luis... ...Wilo contra Luis... ...y aprovechando la ausencia... ...de Giorgi Pacheco... ...dándole calidad de minutos... ...al partido... ...suelta a buscar el triple... ...la malla ardiendo en juego... ...suma a tres... ...del Bebo Colón... ...los primeros tres de Bebo... ...en la noche de hoy... ...cuatro cincuenta y ocho... ...por jugarse... ...cuatro por veintitrés... ...Earley a buscar el triple... ...falla... ...se queda con ella... ...Wilo... ...Wilo se va a toda la velocidad... ...ya clave... ...lateral izquierdo... ...se detiene... ...va a buscar el canastazo... ...falla... ...Canto... ...ahora el cintrón... ...a Jorjito Matos... ...lateral izquierdo... ...se le entregan en el codo... ...a... ...Sintrón Falla... ...cuatro treinta y dos... ...por jugarse... ...amigos de este segundo... ...parcial por el mínimo... ...los indios de Mayagüez... ...al igual que las estadísticas... ...amigos... ...así está el partido... ...bien pareo... ...excelente el movimiento... ...falla... ...luchando ese rebote... ...Reth Piñeiro... ...recibe... ...la falta... ...persona... ...oye... ...es increíble... ...como la bola ha coqueteado... ...durante toda la noche... ...con el canasto... ...entrando y saliendo... ...sin suerte los piratas... ...quebradillas... ...el esfuerzo extra... ...de Reth Piñeiro... ...ahí... ...acaba de hacer la diferencia... ...eh... ...en esta jugada... ...veinticuatro por veintitrés... ...continúa por el mínimo... ...los indios de Mayagüez... ...mirando... ...Clavel con el balón a Willow... ...solito en tierra de gigantes... ...la convirtió... ...excelente la comunicación... ...con el balón a Willow... ...solito en tierra de gigantes... ...la convirtió... ...excelente la comunicación... ...este... ...ian Clavel y Willow... ...el hombre más pequeño... ...en la cancha... ...ataca Luis López... ...lito el movimiento... ...pero está poniendo presión... ...Jordan Sintrón... ...frente a Piñeiro... ...gira espectacular... ...la defensa atroz... ...pero el canasto... ...espectacular... ...gran defensa... ...pero mejor el canasto... ...de Sintrón... ...un gancho ahí... ...sabros... ...ian Clavel con el balón... ...ian... ...se la entrega a Willow... ...Willow... ...están marcado frente a López... ...le dan el espacio a Willow... ...identifica muy bien... ...a nuevo Colón... ...la malla ardiendo en fuego... ...supa tres... ...la misma jugada... ...Tori... ...cuando... ...136... ...para terminar... ...este... ...segundo parcial... ...el cual domina... ...quebradía 28 por 26... ...Tori... ...se va a correr Luis López... ...Trox... ...partidazo... ...como lo anticipaba... ...muy bien parejo... ...no hubo truco de cámara... ...ataca bien... ...Jordan Sintrón... ...y excelente el backdoor... ...por la línea de fondo completo... ...atacó un... ...backdoor perfecto... ...y el reverse... ...ni contarte... ...3-11 por jugarse... ...Wilow con el balón... ...Wilow dobla muy bien... ...contra él... ...se queda... ...Jan Clave... ...le rentan 6 segundos... ...el reloj de 24... ...pide la cortina... ...Jan... ...Jan tiene problemas... ...se la entrega a Willow... ...cuando resta un segundo... ...falla... ...se queda con ella... ...Jordan Sintrón... ...28 iguales... ...amigos... ...el partido... ...en este segundo parcial... ...gozando... ...en la casa de Dalmao... ...Policeo Raymond Dalmao... ...quebradilla... ...4 en 13... ...quebradilla... ...desde la línea de 3... ...Perkins... ...giró muy bien... ...pero se le fue el balón... ...no estaba en la línea de pase... ...Carlos Emory... ...vamos a ver... ...de quién va el balón... ...y a quién va a pertenecer... ...los 37 por jugarse... ...amigos... ...siguen perteneciendo... ...a los indios... ...el reto en 6 segundos... ...el 9-24... ...toy... ...a Perkins... ...suelta bien... ...y suma 2... ...indios de Mayagüez... ...30... ...píratas de quebradilla... ...28... ...faltando 2-26... ...de este segundo parcial... ...Tori... ...un juego... ...bien bajo... ...en ofensiva... ...y el porcentaje... ...también bajísimo... ...están light... ...están como cuando... ...tú vas a hacer compra... ...y no consigues nada... ...con mucha calma... ...suelta... ...Odiase... ...y la convirtió... ...2-10 por jugarse... ...amigos indios... ...a territorio ofensivo... ...marcador... ...30 iguales... ...el balón... ...continúa... ...el número 35... ...por el equipo de los indios... ...siguen moviendo... ...pierden el balón... ...se queda con ella... ...Mudiai... ...a Jan Clavel... ...lateral izquierdo... ...Clavel... ...Clavel suelta... ...bien marcado... ...falla... ...se queda con ella... ...Cintrón... ...moviendo el balón... ...Jordan Cintrón... ...en el lateral izquierdo... ...poniéndole mucha presión... ...Jan Clavel... ...consigue cortando... ...excelente el backdoor... ...y el canasto... ...para Jorjito Mato... ...moviéndose muy bien... ...sin el balón... ...el equipo de los indios... ...de Mayagüen... ...estas últimas... ...complicación ahí... ...defensiva de los piratas... ...de Cabralilla... ...van dos... ...ocaciones consecutivas... ...Odiace con el balón... ...gira frente a Perkins... ...suelta... ...falla... ...se queda con ella... ...Jorjito Mato... ...gantado en las tablas... ...presente... ...el Jorjito Mato... ...Toy con el balón... ...lateral derecho... ...ataca... ...suelta incómodo... ...y no hubo nada... ...falló ese balón... ...dante esa gran defensa... ...el balón corresponde... ...al equipo... ...de los piratas de Quebradilla... ...se quedó esperando... ...el pito... ...pero en realidad... ...no pasó nada... ...gran defensa... ...de Odiasi... ...con las manos arriba... ...no del tiempo... ...la bola salió fuera... ...de la línea... ...pertenece a los piratas... ...faltando uno con dos... ...de este segundo... ...parcial... ...con nacido... ...verá que es totalmente... ...escaso... ...de ofensiva... ...estamos disfrutando... ...32 por 30... ...esperando que entreguen el balón... ...ay Nicolás... ...el Nico Rodríguez... ...está... ...conectado... ...Rodríguez Adame... ...porque tiene madre... ...disfrutando el niño... ...de este partidazo... ...32 por 30... ...territorio ofensivo... ...continúa... ...Jan Clavel... ...52 segundos... ...Odiase... ...se la entrega Mudiai... ...Mudiai... ...lindo el pase... ...Odiase... ...pierde el balón... ...lo recupera Emory... ...restan 4 segundos... ...la tiene Jan Clavel... ...Clavel buscando a quien... ...desmonta... ...suelta de bien atrás... ...y falla... ...se queda viva... ...la tienen... ...los piratas... ...la pierden... ...se la lleva Jorjito Mato... ...por el lateral izquierdo... ...Jorjito... ...consigue a Doyle... ...Doyle... 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 ...con el triple... ...amigos... ...con el marcador... ...35 por 30... ...bola suelta... ...Tori... ...van por los lados... ...bola suelta... ...Nadie la quería... ...llegó a las manos de Doyle... ...y... ...hizo pagar el precio... ...el equipo de los indios... ...aprovechando las oportunidades... ...10 segundos... ...amigos... ...35 por 30... ...Coliseo Raymond... ...Dalba Mudiai... ...con el balón... ...Ayán Clavel... ...cuando restan 5 segundos... ...suelta... ...y la malla... ...ardiendo el fuego... ...suma 3... ...bueno amigos... ...bueno amigos... ...tolvina... ...la primera mitad... ...hay que... ...aplaudir... ...lo que hace esta administración... ...de los indios de Mayagüez... ...bueno amigos... ...comienza la acción... ...el tercer parcial... ...con el balón... ...los indios de Mayagüez... ...de la mano de Doyle... ...a Luis López... ...a Perkins... ...a Doyle lateral izquierdo... ...pase picado... ...que... ...tocó un pirata... ...el balón corresponde... ...a los indios... ...Luis López... ...decide buscar un triple... ...bien forzado... ...falla... ...se queda con el rebote... ...asaya Piñeiro... ...y va a seguir buscando el aro... ...Luis López... ...y hay que hacer esos ajustes... ...en contra de él... ...va a seguir buscando el aro... ...esa es la especialidad de él... ...el balón la tiene... ...Yan Clavel... ...moviendo el balón... ...aquí en la noche... ...el Liverpool... ...tu mundo mejor conectado... ...a territorio ofensivo... ...doy por los indios de Mayagüez... ...son la tribu... ...y... ...atacó... ...pero recibió antes... ...la falta... ...personal... ...la falta de Red Piñeiro... ...9-15 por jugarse... ...amigos... ...de este tercer parcial... ...la segunda falta... ...de... ...Red Piñeiro... ...tenerle en juego... ...Luis López... ...en cancha... ...porque habrá... ...Media Mudei... ...Clavel... ...Odieis... ...Emory... ...Y Piñeiro... ...López con el balón... ...del pase a Perkins... ...Mayor... ...Dancin Tron... ...al derecho... ...suelta... ...Paya... ...se queda con ella... ...Luis López... ...el balón... ...va fuera de las líneas... ...agresivo... ...Luelo rebote... ...agresivo... ...Luelo ofensivo... ...agresivo... ...Luelo de la defensa... ...está haciendo de todo... ...Luisito López... ...por el equipo de Mayagüez... ...Mudei con el balón... ...Mudiei... ...se necesita... ...Mudiei... ...se la entrega Odias... ...Odiei... ...Con el balón... ...el pase a Piñeiro... ...ataca bien... ...y la convirtió... ...suba dos... ...excelente la visión... ...el movimiento de Odiasi... ...buscando al hombre... ...llevándolo... ...costeándolo... ...pero haciendo el pase... ...extra... ...para Repiñeiro... ...35 igual... ...8.30 por jugar... ...y aquí en la noche... ...Liberty... ...tu mundo mejor conectado... ...Perkins con el balón... ...suelta... ...comodo... ...y la convirtió... ...dominando Perkins... ...en esa... ...en esa lateral... ...en ese centro... ...del canasto... ...hay falta antes... ...del canasto... ...37 por 35... ...y... ...8-14... ...y es la segunda falta... ...personal de Perkins... ...en Arecibo... ...Arecibo domina... ...54... ...a 39... ...en el tercer parcial... ...a los santeros de Aguada... ...arejo por demás... ...suelta... ...excelente movimiento... ...el canasto de respeto... ...de Piñero ahí... ...el respeto... ...el balón... ...Luis López... ...ataca... ...a Jordan Sintrón... ...incómodo... ...la convirtió... ...cuando se queda pillado... ...Clavel que cae al piso... ...eh... ...rompe la defensa... ...de quebradilla... ...colapsa... ...y vemos como... ...el canasto fácil... ...de Sintrón... ...7.44 por jugarse... ...el balón odiase... ...odiase a Mudiai... ...9 segundos para ejecutar... ...suelta... ...Bonito... ...falla... ...rebote... ...se queda con ella... ...Jorgito Matos... ...los indios a toda velocidad... ...sigue Jorgito Matos... ...con el doble paso... ...le pone el tapón... ...vuelve Jorgito Matos... ...y falla... ...pero en la jugada... ...recibe la falta personal... ...agresivo Jorgito... ...nunca... ...nunca perdió el balón... ...tiró... ...siguió el balón... ...vuelve y lo recoge... ...búsca la ofensiva... ...y consigue la falta... ...personal... ...y los hombres pequeños... ...de Mayagüez... ...están corriendo la cancha... ...están reboteando... ...están en todos lados... ...Tori... ...eh... ...han sido factor... ...hasta el momento... ...de que este partido... ...esté de esta forma... ...y va a ser un partido que... ...así mismo se va a definir... ...quién lo quiere más... ...han estado atacando... ...de una forma espectacular... ...y... ...va a la línea... ...cuando restan... ...7-23... ...de este tercer parcial... ...es mucha concentración... ...Jorgito... ...por... ...el equipo de los índios... ...suelta en buena rotación... ...y falló... ...y Jorgito también... ...en algún momento... ...vistió... ...la camisa... ...de los piratas... ...así mismo fue... ...gran trabajo que hizo... ...con los piratas de quebradilla... ...siempre ha tenido sus minutitos... ...y en el baloncesto... ...3 por 3... ...es... ...otro nivel... ...otro nivel... ...suelta bien la segunda... ...y la convirtió... ...va a correr... ...ya en Clavel... ...Clavel con el balón... ...el es del movimiento de Clavel... ...ataca incómodo... ...cursilla Carlos Emory... ...bien estacionado... ...y la malla ardiendo el fuego... ...suma 3... ...ese es el Emory... ...que queremos ver... ...dominante... ...en esos tiros a distancia... ...ahí vemos a... ...ahí vemos de nuevo... ...a Luisito... ...Luisito haciendo de todo... ...empujando la ofensiva... ...pero... ...atropellando... ...y hay falta... ...personal ofensiva... ...el balón corresponde... ...a los piratas... ...con el marcador... ...iguales a 40... ...tiene que venir la justa... ...para ese juego de... ...de Mayagüez... ...este... ...ya está demostrando... ...cómo va... ...cómo va jugando... ...cómo va corriendo... ...el equipo de Mayagüez... ...hay que apretar en esa defensa... ...en ese empuje de balón... ...la transición defensiva... ...debe ser más rápida... ...Clavel con el balón... ...sigue Clavel... ...suelta Clavel... ...y... ...lejos del balón... ...una falta personal... ...vamos a ver a quién... ...se la decreta... ...está Gilberto Clavel... ...y Luis López... ...Hilberto Clavel y Luis López... ...vamos a ver... ...y la falta personal... ...es de Luis López... ...es la tercera peligro... ...para el equipo de los indios... ...de Mayagüez... ...ya que Luis le está dando... ...importante ahora... ...este... ...llevarle esa bola a Clavel... ...para intentar meterle... ...en falta personal... ...en la cuesta cuarta personal... ...en falta personal a Luisito... ...incómodo Mudiay... ...contra el acrílico... ...y la convirtió... ...canastazo... ...doy a territorio ofensivo... ...42 por 40... ...dominan los piratas de dos... ...Luis López con el balón... ...le dieron el espacio... ...va a buscar el triple... ...se queda corto... ...Castillas... ...Macoy... ...se la lleva allá... ...Clavel... ...Clavel lateral derecho... ...buscando a quien desmonta... ...la juega... ...inside... ...con Mudiay... ...cruzado... ...a Gilberto... ...a Emory... ...Emory... ...falla... ...lucha que se rebote... ...se queda con el balón... ...vamos a ver a quien pertenece... ...o Piratas de Quebradilla... ...y Quebradilla pudo identificar a Mudiay... ...en ese mismo... ...Marco Luisito abajo... ...pero... ...decide pasarla... ...Mudiay... ...cuando estaba dominando... ...ya lo llevaba en el poste... ...jugando de espalda al canasto... ...tuvimos la... ...la mala suerte... ...que ese... ...ese balón de Emory... ...no entró... ...42 por 40... ...tercera falta... ...colectiva del equipo de Mayagüez... ...y... ...luchando ahí... ...ese balón... ...vamos a ver a quien pertenece... ...la posesión... ...es de los Piratas de Quebradilla... ...nuevamente los Piratas... ...con la bendición de los Alps... ...6-12 por jugarse amigos... ...esta noche... ...Liberty... ...tu mundo... ...mejor conectado... ...Mudiay con el valor... ...lo llevó a la escuela... ...y lo grabó... ...y lo de la escuela cerrada... ...y todo lo que quiso... ...recorrió la cancha como quiso... ...Mudiay ahí... ...44 por 40... ...todo en la territorio... ...intensiva por los indios... ...continúa... ...Doy... ...ataca por el lateral izquierdo... ...y cómo de la convirtió... ...que está pendiente a Doy... ...se suelta ese... ...ese... ...ese muchacho... ...versátil gol de más... ...Hilberto Clavel... ...a Emory... ...a Mudiay... ...Mudiay suelta... ...y la malla ardiendo en fuego... ...suma tres... ...importante... ...como había dicho en el... ...en el half-time... ...que comenzó... ...Mudiay a jalar su juego... ...y a identificar... ...cuándo él tiene que... ...poner orden en la casa... ...y ya lo está haciendo... ...47 por 42... ...suelta Doy... ...falla... ...se va a correr... ...Gilberto Clavel... ...Clavel... ...ataca y cómodo... ...falla... ...lucha en ese rebote... ...se queda con ella... ...Perkins... ...a Matthew Lee... ...tiene el lateral derecho... ...a dos pies retirados... ...en la línea de tres... ...decide atacar por el medio... ...hace que... ...el último en tocarla... ...fue Jan Clavel... ...el balón corresponde... ...a los indios... ...que pierden de cinco... ...cuando restan cuatro... ...cincuenta y siete de acción... ...que ahora ahí apretando... ...ahora en la defensa... ...corriendo más defensivamente... ...para evitar esa transición... ...ofensiva rápida... ...de los indios de Mayagüez... ...y buenas manos de... ...de ahora de Clavel... ...porque se quedó entre los hermanos... ...dando malo plazo... ...sí, ¿no? ...haciendo lo que les toca... ...ya tú sabes... ...cuatro cincuenta y cuatro... ...hace... ...a sacarla Doyle... ...Doyle con el balón... ...hace a Perkins... ...que suelta... ...comodísimo... ...recibe la falta personal... ...y vale el carato... ...suma dos... ...Clavel intentó... ...eh... ...llevarse esa falta ofensiva... ...pero... ...eh... ...movió los pies... ...movió los pies... ...y... ...y echó el cuerpo hacia adelante... ...así que... ...eh... ...fue falta... ...fue falta en cualquier liga... ...cuarenta y siete por... ...cuarenta y cuatro... ...cuatro... ...cuarenta y seis por... ...hugas... ...perkins a la línea... ...para cobrar la tirada libre... ...en mucha concentración... ...suelta... ...en buena rotación... ...y fallo... ...rebote de Carlitos Emory... ...Emory decide... ...esa es la territorio ofensivo... ...sigue Emory... ...tiene dos encima de Emory... ...entrega Gilberto... ...ahí ya... ...hermano, hermano... ...que la entrega Odias... ...que la está pidiendo... ...para jugar la inside... ...Odias... ...Odias en la pintura... ...gira... ...regala el balón de Noves... ...ahora los piratas... ...se van a correr... ...olito... ...Batos... ...la pobre bonita... ...falla el leyó... ...pero Jordan Sintrón... ...remata con ese rebote... ...la pobre bonita... ...falla el leyó... ...pero Jordan Sintrón... ...remata con ese rebote... ...y lo que estábamos hablando anteriormente... ...un segundo tiro... ...ese joseo... ...pasando factura... ...y vimos... ...vimos como ajustó rápidamente... ...Mayagüez... ...cuando vio el... ...el... ...el mismatch que tenía Odias... ...y llegó rápido Perkin a rescatar... ...vuelta a buscar el canato y falla... ...y hubo un empujoncito ahí... ...lo vi yo desde acá, Tori... ...hay falta de estallos, Odias... ...lo que le dio fue un toque... ...pero... ...me dice... ...me dice Panan... ...el Trujillo Barto... ...que a él también le llevo el sudor allá... ...de los jugadores... ...no, no, no... ...lo que le dio... ...el guante es... ...la Newley... ...a dos... ...la Lidia Perkin... ...suelta, incómodo, falla... ...se queda con ella... ...Gilberto Clavel... ...amudia ahí... ...amudia ahí... ...amudia ahí con el balón... ...ayán Clavel... ...que recibe rápidamente... ...la falta personal... ...está el in... ...cuarta... ...terzo... ...de 32 por jugar... ...gol esto... ...el staff de... ...los itios de Mayagüez... ...de Mayagüez... ...con esa... ...entró Bobby Harry... ...ahora este... ...pachi buscando esa ofensiva... ...a larga distancia... ...que la bola no... ...no está entrando... ...cogemos otro bache ofensivo... ...de nuevo... ...47 por 46... ...Modiase con el balón... ...suelta... ...bien... ...falla... ...queda con ella... ...Jorgito Matos... ...que ha estado presente... ...en las tablas... ...en la noche de hoy... ...sigue la bola... ...divorciada... ...completamente de daros... ...Nipa quiere entrar... ...Nipa... ...toy con el balón... ...lito el pase... ...A Matiulila... ...vaya ardiendo en fuego... ...suba 3... ...sobre la comunicación... ...de quebradillas ahí... ...eh... ...a dejar a Lee solo... ...en ese ala... ...en ese lateral... ...totalmente solo... ...se van de dos... ...el equipo... ...de los indios de Mayagüez... ...ya clave... ...le dieron el espacio... ...decide ejecutar... ...falla... ...rebote de Cintrón... ...lo miran de dos... ...amigos los indios de Mayagüez... ...49 por 47... ...doy con el balón... ...luchado a Orjito Matos... ...bien estacionado... ...vuelta y falla... ...rebote se queda con ella... ...Bihariz... ...Hariz a territorio ofensivo... ...por los piratas... ...ayán Clavel... ...viendo el balón... ...pero... ...el balón... ...tenover... ...para el equipo... ...de los piratas... ...de quebradillas... ...el balón corresponde... ...a los indios... ...corrió con el balón... ...mudiaya... ...que pudo apreciar desde allá... ...entra ahora... ...entra Agüem Pérez... ...y entra Agüem Pérez... ...por los indios... ...y sale Perkins... ...con 22 por jugarse... ...Cintrón... ...a dos... ...Matthew Lee... ...con el balón... ...sigue bien estacionado... ...y decide buscar el triple... ...no pudo ser para Cintrón... ...otra vez ese movimiento de balón... ...de Mayagüey... ...colasta la defensa de quebradillas... ...y siguen habiendo hombres... ...solo en los laterales... ...con tiros francos... ...el goco loco con el balón... ...a Bobby Harris... ...ah... ...Gilberto Clavel... ...y la malla ardiendo en fuego... ...suba tres... ...1.45 por jugarse... ...aquí en la noche Liberty... ...tu mundo mejor conectado... ...doy... ...doy... ...suelta... ...falla... ...se queda con ella el Bebo Colón... ...Bebo Colón a Muriay... ...50 por 49... ...por el mínimo los piratas... ...Pólvora en la barca... ...la tiene... ...Alexis el Bebo Colón... ...Ataio Díaz... ...Tay... ...con el balón frente a Agüen Pérez... ...Tay... ...suelta el ganchito... ...falla... ...rebote de Owen... ...se va a correr... ...Matthew Lee por los indios... ...los indios con las flechas activas... ...y en la jugada... ...hay una falta... ...personal... ...y es de Alexis... ...El Bebo Colón... ...una falta de Alexis... ...cuando Lee... ...intentaba entrar... ...y tenía un paso ya... ...tomado Lee... ...la falta... ...quebradilla este en bono... ...va a la línea del tiro libre... ...y en la... ...y en la... ...y en la segunda falta... ...de Alexis el Bebo Colón... ...Matthew Lee... ...¿sí a quién es Matthew Lee? ...el hijo de Bush Lee... ...la leyenda... ...cuartorriqueña... ...Lakers... ...ay... ...ay Lourdes... ...a cobrarla... ...primer puertorriqueño... ...en la NBA... ...Bush Lee... ...y ganó un campeonato... ...con los Lakers... ...1-10 por jugarse... ...ahí vemos uno de sus retornos... ...Matthew Lee... ...50 iguales... ...va a correr... ...Jan Clavel... ...Evo Colón con el balón... ...el balón... ...Jan Clavel... ...Jan Clavel... ...se la entrega... ...Gilberto Clavel... ...de hermano a hermano... ...la valla ardiendo en fuego... ...su madre... ...excelente... ...Gilberto Clavel... ...buscando las esquinas... ...lleva dos corridos... ...nos ha dado vida... ...y nos ha mantenido en el partido... ...Owen Pérez con el balón... ...el balón... ...Matthew Lee... ...y en la jugada... ...hay una falta personal... ...hay falta personal... ...y es la segunda falta personal... ...de Jan Clavel... ...Rapidísimo Matthew... ...lo cruzó... ...lo cruzó definitivamente a Clavel... ...lo tiró al piso... ...y bala en el tiro libre... ...es bonificado... ...correcto... ...como el balón... ...el equipo de Mayagüez... ...faltando 26 con 6... ...pocando que hacer... ...suelta a buscar el triple... ...y la malla ardiendo en fuego... ...suma 3... ...suma 3... ...suma 3 más a Matthew Lee... ...y eso es lo... ...lo lindo de este equipo de Mayagüez... ...que estos jóvenes... ...tienen corazón... ...defienden sus colores... ...5 segundos... ...la tiene Jan Clavel... ...buscando que hacer... ...sigue Jan Clavel... ...pierde el balón... ...se queda con ella... ...Ali... ...se detiene... ...suelta, suelta... ...y falla... ...bueno amigos... ...culmina el tercer parcial... ...en ventaja... ...para el equipo visitante... ...Indios de Mayagüez... ...vamos a una pausa... ...y regresamos con más... ...del baloncesto superior... ...nacional... ...con 10 mil dólares... ...en el poder... ...4.53... ...domina los visitantes... ...Indios de Mayagüez... ...y con el balón... ...los indios de Mayagüez... ...Tónica... ...ya tiene que apretar... ...en defensa... ...a estos cares... ...del equipo de... ...de Mayagüez... ...aunque... ...lo ataca... ...Owen Pérez... ...contra el acrílico... ...y el canasto es bueno... ...para el isabelino... ...de la Marina Puerto Rico... ...con el canastazo... ...con ese canasto... ...son 12 puntos... ...lo que tiene el banco de... ...del equipo de Mayagüez... ...y con ese canasto... ...son 23... ...los puntos del banco... ...del equipo de Quebradilla... ...Bob y Harry... ...9.23 por jugarse... ...56 iguales... ...buscando que hacer... ...sigue moviendo el balón... ...ataca... ...remata... ...Owen Pérez... ...de nuevo... ...el isabelino de la Marina... ...con el segundo remate... ...y siendo facto... ...Owen Pérez... ...en estos... ...primeros minutos... ...este cuarto parcial... ...en sustitución de Perkins... ...muy bien por... ...por Owen Pérez... ...suelta bien... ...ya en Clavel... ...y la convirtió... ...tiene que haber una parada... ...y la cantaron antideportiva... ...tori... ...sistema ofensivo del mismo... ...la falta se quedó igual... ...se quedó antideportiva... ...así que es un tiro... ...y al lado... ...buena buena rotación... ...y la convirtió... ...son dos tiros... ...y al lado... ...fuelta... ...segunda... ...y la ha fallido... ...y la ha fallido... ...y la ha fallido... ...y la ha fallido... ...ataca Mudea... ...y la saca... ...Bobihari... ...va a buscar un triple... ...y falla... ...rebote... ...se queda con ella... ...Owen Pérez... ...a territorio ofensivo... ...con el balón... ...a Erling... ...suelta bien... ...y falla... ...tocando qué hacer... ...Mato, Mato... ...siempre está abajo... ...tocando ese balón... ...y pudo salvar ese balón... ...a los índoles de Mayagüey... ...ahí va Matthew de nuevo... ...ataca bien con la zurda... ...y la convirtió... ...y cuando no es Luisito... ...es Matthew... ...quien está... ...haciendo daño... ...con esa ofensiva... ...a los piratas de quebradilla... ...el balón... ...ataca... ...Allán Clavel... ...va a buscar un triple... ...y la valla ardiendo el fuego... ...súmate... ...que Clavel a Clavel... ...entre ellos llevan como cuatro asistencias... ...Matiuli... ...Cando que hace suelta... ...bien incómodo... ...falla... ...lucha en el rebote... ...Cando el balón se queda con ella... ...oh... ...el lindo el pase... ...que mejor es el canasto para Matiuli... ...en tierra de gigante... ...Matiuuli... ...consigue sus puntos... ...once puntos tiene Matiu... ...suelta bien... ...y el canasto es bueno... ...bueno amigos... ...hay tiempo pedido... ...cuando restan 6.58... ...marcador 65 por 61... ...vamos a una pausa... ...y regresamos con Mati... ...el baloncesto superior... ...99.9... ...tiene la base más pura... ...trabaja a mejor temperatura... ...99.9... ...tiene la base más pura... ...trabaja a mejor temperatura... ...aquí a la Raymond Dalmau... ...es la jugada y falta personal... ...de Matos contra Moody... ...y domina Mayagüez... ...6.561... ...faltando 6.47... ...y ahora los dejo... ...con el tenor... ...de la narración... ...qué lindo se escucha... ...Tori Nieves... ...estamos aquí... ...gozando... ...Tori, dije el tenor... ...no dije el terror... ...no, no, yo no creía que era el terror... ...ok... ...vierte el balón... ...el equipo se lo lleva... ...corren los indios... ...Jeff, Jeff, Jeff, Jeff... ...con el canasto... ...después de un tiempo pedido... ...Yan Clavel... ...hombre a hombre... ...cancha entera... ...el equipo de Mayagüez... ...poniendo presión... ...te dije que a Cristian... ...le gusta cambiar... ...su defensa... ...ataca muy bien... ...Mudia... ...y la convirtió... ...sumador... ...la figura de Muday... ...aparece siempre... ...en el momento... ...que se necesita... ...6-20 por jugarse... ...Jeff Early con el balón... ...suelta a buscar el triple... ...vaya, se queda a correr... ...Mudia y con el balón... ...suelta a buscar el triple... ...vaya, se queda con ella... ...Mayagüez está jugando... ...con cinco jugadores del banco... ...y vamos a ver... ...y lejos del balón... ...hubo una falta personal... ...vamos a ver... ...perdóname... ...excepto Matos... ...6 minutos... ...2 segundos... ...siguen haciendo cambios... ...los muchachos... ...ahá dentro Sintrón... ...sale Owen Pérez... ...buen trabajo... ...excelente trabajo de Owen... ...excelente, excelente... ...es un trabajo espectacular... ...siempre dando minutos... ...de calidad... ...a mí me alegra mucho... ...ver a Owen... ...se merece... ...ese tiempo de juego... ...trabajando muy bien... ...trabajando... ...espectacular... ...ataca... ...bien incómodo... ...y lo desmontó... ...excelente... ...el ganasto... ...en la jugada... ...recibe la falta... ...personal... ...entró... ...entre medio de la reja... ...el cemento... ...y la plancha de zinc... ...todas las manos encima de él... ...y Tai pudo... ...conseguir ese ganasto... ...nos pone apenas... ...a dos puntos... ...de desventaja... ...Tori... ...y con la oportunidad... ...de pegarnos... ...a un solo puntito... ...faltando 5 con 43... ...67 por 65... ...5-48... ...están sin tronco... ...el balón... ...ataca Perkins... ...suelta... ...bien incómodo... ...falla... ...lucha en el rebote... ...se queda con ella... ...Tai Odias... ...gran rebote de Tai... ...no... ...eso fue... ...a puño limpio... ...diría yo... ...ataca... ...uy... ...no pudo ser... ...no tuvo suerte... ...el equipo de Quebradilla ahí... ...en Arecibo... ...se acabó el partido... ...99 por 76... ...victoria... ...para los capitanes... ...de Arecibo... ...que se siguen consolidando... ...en la primera posición... ...Tori... ...se despegan ahora... ...¿quién los coge? ...está difícil... ...17 y 3... ...en 20 juegos... ...3 derrotas... ...los capitanes de Arecibo... ...les faltan 14 juegos... ...a la línea... ...a cobrarla... ...suelta... ...buena rotación... ...y la convirtió... ...se prepara nuevamente... ...cobran la segunda... ...suelta... ...buena rotación... ...y la convirtió... ...continúa... ...buy lo cruz con el balón... ...5-6 por jugarse... ...amigos de este cuarto parcial... ...se van de 4 los indios... ...sí una gran defensa... ...del equipo de Mayagüez... ...que ha controlado completamente... ...los cañones de Arecibo... ...sigue... ...buy ahí suelta... ...bien lo desmontó... ...excelente... ...y suma 3... ...la malla ardiendo en fuego... ...cuando vemos esa jugada... ...es porque sabemos... ...que el equipo de quebradilla... ...no está fluyendo la ofensiva... ...y Muri ahí... ...se encarga de la misma... ...por 1 los piratas abajo... ...ahora faltando 4-40... ...queda con el balón... ...2... ...es que verá de ese señor... ...suelta... ...se queda corto... ...le tira ahí... ...ese corcho no es de vino... ...caballero... ...es una luz... ...no es un peaje... ...y que detenerse... ...se queda con ella... ...Yan Clavel... ...delante al derecho... ...ah... ...tiene Mudiai... ...este uno que pierde quebradilla... ...pase... ...bien estacionado... ...y lo cruza a buscar el triple... ...y la malla ardiendo en fuego... ...suma tres... ...bueno amigo... ...se reanuda la acción... ...al Coliseo Raymond Dalmao... ...quebradilla dominando de dos... ...Yuli con el balón... ...a Doyle que sale de cortina... ...profundo busca el triple... ...falla Perkins... ...perkins se queda con ella... ...y el corcho no es de vino... ...pero en la jugada... ...hay falta personal... ...que no fue de vino... ...como dice Tori... ...fue limpio... ...con sesión... ...con tres segundos... ...para los indios de Mayagüez... ...71-69... ...dominan los piratas... ...de quebradilla... ...perkins con el balón a Doyle... ...Hoy haciendo cambios de dirección... ...marcado... ...por Carlitos Hemory... ...sigue... ...haciendo cambios de dirección... ...suelta... ...y... ...la Maya... ...excelente la defensa de Hemory... ...pero como quiera... ...que incómodo... ...se enroscó como con Golón de Campo... ...se guayó... ...se guayó con la abeja... ...pero a ver... ...se puso... ...se puso yodo... ...¿te acuerdas de yodo? ...de rojo... ...la piso... ...chale a la pringamosa... ...la tiene... ...Elian Clavel... ...71 igual... ...y Nicolás El Nico... ...gozando en su casa... ...suelta... ...Elian Clavel... ...falla... ...remata... ...y... ...falla... ...pero en la jugada recibe... ...la falta personal... ...bien alto esta batalla... ...ahí... ...buscándose rebote... ...y el tapeo recibió la falta... ...de... ...mato... ...es la tercera falta de Mato... ...71 iguales... ...3 minutos 8 segundos... ...71 iguales... ...a la línea... ...está ahí odiarse... ...a cobrarla... ...a cobrar... ...tiradas libres... ...vuelta la primera... ...y la convirtió... ...a cobrar la segunda... ...3 minutos 8 segundos... ...mucha concentración... ...suelta en buena rotación... ...y la convirtió... ...73 por 71... ...2.55... ...suelta... ...a buscar el ganato... ...y falla... ...se va a correr... ... ...Duelo Cruz... ...tiene problemas... ...pero logra coger... ...la línea de base... ...le pone... ...el campo... ...se queda con ella... ...Dai Odiasi... ...falla en la jugada... ...recibe la falta personal... ...una falta bien inteligente... ...no saluda... ...no saluda... ...el campo... ...no saluda... ...no saluda... y la primera es buena y la segunda ni hablar 2.37 se fueron las dos por chorro todo el lindo el pase pero arrastró la defensa la atropelló falta personal ofensiva mira o sea que eso fue voto perdido voto perdido Huilo Cruz bien acomodado ahí en la defensa gran oportunidad para los piratas Tori ahora de dar un canasto y alejarse faltando 2.25 cambiar por completo el panorama del partido 2.17 por jugar corre el balón la tiene Mudiay suelta a buscar un triple falla se queda con ella Doyle ataca Doyle cómodo se lo sacó de encima y soltó la redonda tiró cuarto y de momento bajó a segunda y a la velocidad que lo hizo fuerte 1.48 por jugar suelta suelta y la malla ardiendo en fuego suba 2 importante ese canasto para allá para mantener la ventaja la presencia de Clavel importante el equipo de los piratas Mateo atacó incomodísimo guarda el molde qué clase de canasto guarda el molde en la cuajadera de hielo pero esquimanito excelente el canasto wow 77 por 75 1.24 Mudiay lindo odiase odiase lastimando el canasto los bueyes los tornillos y el acrílico del poste en la Raymond Dalmau 79 por 75 resta 1.8 la tiene Doyle la defensa lo tiene asfixiado pero Doyle no se deja ataca bien y la convirtió no se despacio Doyle hay que darle de verdad Doyle porque le salió todo el mundo con las manos arriba y como quiera lo guardearon hasta la chisle 50 segundos Mudiay con el balón suelta bien y la convirtió luego amigos luego de ese canastazo derecho el equipo de los indios de Mayagüez amigos 45.7 segundos Matthew Lee Matthew Lee ataca por el medio suelta bien y la convirtió pero hay tiempo pedido cuando retan 39.12 Kayazaki y de A por el precio 81 por 79 con el balón con el balón y a Clavel Clavel con el balón se le entrega a Mudiay sigue Mudiay buscando que hacer Mudiay decide atacar el pase fue lindo pero falta personal ofensiva lo atropelló el balón corresponde a el equipo de los indios de Mayagüez cuando retan 20.6 segundos y en ese ataque Mudiay logró sacar el balón al lado pero ya estaba comprometido la defensa bien estacionada esperando para vocearle esa falta personal ofensiva de Matthew Lee con el balón y recibe la falta personal 81 por 79 amigos cuarto parcial 14.5 segundos hay tiempo pedido al saco por el equipo de los indios de Mayagüez todo el mundo en sus líneas de base en defensa hombre a hombre en los piratas recibe Perkins Perkins con el balón ataca bien incómodo la pone bien falla lucha que se rebote se queda con ella Willow Cruz y en la jugada recibe la falta personal bueno amigos atacó perfectamente Perkins la jugada era con Doyle se dio a Leuas que era buscar a Doyle que es el hombre que ha estado caliente lograron venderse en la línea te pasé bien lo defendieron espectacular Perkins tuvo que decidir atacar tuvo la oportunidad cuando atacó la defensa de Odias lo llevó a tirar un tiro incómodo y el rebote de los piratas de quebradillas en bola suelta se fue a correr Willow Cruz consigue la falta personal y estamos a 5.8 segundos el caballero William Cruz va para dos tiradas libres por los piratas de quebradillas faltando 5.8 segundos suelta en buena rotación y falló hay tiempo todavía mucho tiempo por jugarse todavía 81 por 79 la fanaticada pirata de pies cruzando esos dedos están más nerviosos que la final de Maripilli suelta y la convirtió la ventaja es de 3 la ventaja es de 3 tiene tiempo el equipo de Mayagüez con 5 segundos pueden dar falta para evitar el canasto de 3 la tiene 2 y la falta la dan antes y restan 2.9 segundos inteligente por demás lo mencioné anteriormente jugada bien bien interesante dan la falta y negocian 3 por 2 llevan a la línea a Boyle para dos tiradas libres y de anotar la toque continuaría quebradilla con ventaja de un punto restando 2.9 segundos vamos a ver si nada es importante al igual que Doyle a la línea suelta fuera rotación y la convirtió 2.9 segundos amigos y amigas señoras y señores niños y niñas damas y caballeros Doyle a la segunda tirada libre vamos a ver si la tira fallar la tira fallar pero la noto la tira fallar pero la noto y 82 por 81 en esta noche en Liberty tu punto mejor conectado Piñeiro a ponerle en juego vamos a ver quien libera y Cortina le salió espectacular espectacular por demás Azaya Piñeiro la defensa Azaya Piñeiro suelta en buena rotación la primera y la convirtió se prepara para cobrar la segunda mucha concentración suelta Piñeiro a sacar el equipo de Mayagüez 1.7 segundos cualquier cosa puede suceder 1.7 segundos Mayagüez al saque amigos vamos a ver si le sale el pase largo salió espectacular pero tocan el balón suelta y el canasto el canasto se entiende que bueno vamos a ver pero como quiera como quiera perderían de 1 84 por 83 domina amigos el equipo de quebradilla